Nuestros adversarios se frotan las manos, pero ya llevan cuatro años y se les van a desgastar porque quisieran que nos peleáramos, apostaron a eso durante el gobierno del presidente Trump, terminó el gobierno del presidente Trump, fue muy buena la relación para los dos países, no hubo problemas mayores, fueron más las coincidencias que las discrepancias o diferencias entre el presidente Biden y de nuevo a frotarse las manos. Ahora sí va a haber pleito, pues se van a quedar todo el tiempo frotándose las manos y no puede haber pleito porque tenemos acuerdos que son benéficos para ambas naciones. Entonces, ya no es el tiempo de antes que podían gobiernos extranjeros tomar represalias, incluso en el extremo invadirnos, eso ya no. México es un país independiente, libre, soberano, ha costado mucho, por eso celebramos con mucho orgullo nuestra independencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.